Un partido. ¿Qué es mi amigo? Sí, sí. Un montón, ¿eh? Sí, chicos. Bien, mi títor. Bien, mi títor. Bien, mi señorito. Vamos al partido, ¿cómo? Bien, loco, bien. Corriendo un poco, ¿cómo? Eh, faltá más al gato un montón, ¿cómo? Venga, me hagas rápido, el negro. No, 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 no. Eh, te jugaste todo el partido. Bueno, no te podés quejar, ¿eh? ¿Pero de qué? Mañana aguantá. ¡Aguantate el chilo, boludo! Disculpená. Parecía un viejo, boludo. Parecía un viejo de 40 años, boludo. Cuando llegué a los 40 no sé qué iba a hacer. Ay, mi, 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 la mochila, boludo. Eh, acá está tu cosa, boludo. Sí, boludo. El segundo equipo era... El segundo equipo era...